Muy bien, y entonces, regresando de comerciales, ahora sí, tenemos ya la nota lista de lo ocurrido el día de hoy en la carretera a la Panamericana. La empresa de transporte, señor de la Caña, pasaba una curva, al parecer, dizque el chofer por falla mecánica, dizque en los testigos por exceso de velocidad, se volteó el bus y no patinó, menos mal, pero bueno, no dio vuelta de campana, pero sí avanzó, se quedó el bus destruido y muchas personas heridas. A versión del chofer, él traía 29 personas, versión que no se contradice con la oficial de la policía, sin embargo, sí se cuentan entre ellos a 20 personas heridas. Los otros que hicieron cargo de la ayuda fueron los bomberos en Cartabio y la ambulancia de la empresa que corrieron al accidente para salvar a estas personas. Según versión del bombero, ellos trasladaron cerca de 8 personas y el resto fue trasladado por la ambulancia de la empresa. Nos comentó también la policía de que había tres personas que habían sido trasladadas a la clínica Sánchez Ferrer, que bueno, en estos casos el SOAC responde, porque presentaba un cuadro de TEC, es decir, traumatismo encéfalo-cranial. Nosotros, bueno, me sacaron de la cama y fuimos el día de hoy a, rápidamente nos enteramos y como les dije al inicio, así nos hacen, así nosotros lo deseamos también. Fuimos los primeros en ir, los primeros en estar allí y a tomar las primeras imágenes de este siniestro. Vamos con la nota, adelante de vídeo. Un nuevo accidente de tránsito se produjo en nuestras carreteras. Esta vez la tragedia rondó en el kilómetro 7 de la vía de acceso a Cartabio. En la curva de Miraflores, esta coaster de la empresa Señor de la Caña, con más de 20 pasajeros a bordo, estaba a tan solo 5 minutos de llegar a su destino, cuando volcó aparatosamente. En la curva de Miraflores, este, han tenido cortes de inculciación. En la curva de Miraflores, estos, han tenido cortes de inculciación. ¡Gracias por ver el video! Afirmó que se trató de una falla mecánica. Se echó, pero por más que yo quise recuperarlo, ya no pude y el carro se volcó nada más. El micro quedó en este estado. Con todos los vidrios de las ventanas rotas, fue necesaria la presencia de varios hombres y de una grúa para trasladar la unidad. El chofer resultó ileso y según fuentes policiales no sería la primera vez que ocasiona un accidente de tránsito. Quiero decir que no hay heridos de consideración, hay tres heridos que tienen TEC, de acuerdo a lo que nos ha manifestado el hospital. Se ha tratado en lo posible, puede siempre preservar la integridad física y la vida de las personas. La idea es que es denunciarlo ante el Ministerio Público, por el hecho de haber causado o provocado un accidente de tránsito y las lesiones que a consecuencia del mismo han sufrido los pasajeros. No le deseo a nadie, es esto, hasta al mejor chofer le puede pasar, pero Dios no ha querido que tal vez no haya ningún muerto. Eso es lo mejor. Gracias. ¿Confía usted en las investigaciones que realmente darán como resultado una falla técnica? Sí, confío en la policía. En cuanto a los heridos, la mayoría son profesores que se dirigían a nuestra localidad a trabajar. Algunos fueron evacuados al Hospital San Francisco de Cartabio, mientras que otros fueron derivados al Hospital de Chocope por la gravedad de sus heridas. Muy bien, ustedes han podido ver allí sobre el accidente ocurrido en el tramo hacia la Panamericana. Ahora, vamos por un punto. En primer lugar, se está denunciando por allí de que el chofer Ronald Sánchez Marchena no es chofer, sino cobrador. Nosotros, empezando en primer lugar, no soy sobón ni pateo de nadie, pero al escuchar esta denuncia nos apersonamos a empresas unificadas con la cual nos han hecho llegar esto de aquí. El señor Ronald Sánchez Marchena tiene un certificado que avanza... ¿Se puede acercar? ¿Se puede acercar? A ver, por aquí. ¿Acéralo? Muy bien. Aquí está. Avanza que justamente este señor tiene una licencia de conducir categoría 3A. ¿Aleja, Pepito? ¿Alejate, Pepito? ¿Alejate ya? Que tenemos más documentos que mostrar. Muy bien. Aquí, nada más. Esta es copia... Aquí está. Esto es copia de su brevete. Esto es copia de su brevete. Aquí está. Copia de su brevete, República del Perú. Ronald Sánchez Marchena, categoría 3A, con la cual queda corroborado que el señor Ronald Sánchez Marchena no es el cobrador, sino que realmente es chofer. Ahora, me van a decir, no, pero trabaje cobrador. Bueno, eso a usted no le importa. Yo puedo ser doctor y trabajar limpiando hospitales, no dejo de ser doctor. El señor es chofer. Y pienso que en la categoría de chofer estaba capacitada, capacitada para poder conducir este tipo de vehículos. Ahora, favor, me dijeron, me contaron, por ahí me dijeron, por ahí escuché, una nota, una volada. Pero pienso que con documentos se hablan las cosas. El señor Ronald Sánchez Marchena es chofer de categoría 3A, con la cual no es el cobrador. Pero, el pasaje que nosotros pagamos incluye, me parece, el costo del transporte, de viajar seguros, tranquilos, en ese aspecto. No se puede decir en estos momentos, no, 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 salir con mentira y decir, no, no tiene brevete, no, tiene brevete. Pero no por ese aspecto vamos a evadir la responsabilidad para nada. Me parece que al final lo agrava todavía, porque no estaba manejando una persona novata, sino un chofer capacitado, totalmente egresado de escuela. Así que tiene que responder como chofer, ¿no le parece? Tenemos un pedacito del archivo el año pasado sobre un suceso, también con esta misma persona y también con este mismo bus. Adelante. Los golpes que sufrió en varias partes del cuerpo impidieron que se levante. Al momento de ser auxiliada por los bomberos, se pudo notar que la joven sufrió lesiones de mayor consideración en ambas piernas. Esta estudiante regresaba a su casa en La Esperanza, cuando fue arrollada por esta cúster de la empresa Señor de la Caña que se dirige a Cartabio. La joven descendía de una combi en el sexto paradero, sin embargo la maniobra temeraria de Ronald Sánchez Marchena, quien pretendió pasar al vehículo por el lado derecho, ocasionó el accidente. ¿Pudieron ver ahora? Al parecer ya se tenían antecedentes. Nuevamente les repito. Denunció, denunció, denunció con base, no me dijeron, no me contaron, nada, papeles manda, videíto manda. Y les mostramos entonces que el señor Ronald era chofer, pero también como chofer tenía antecedentes en este aspecto. Ahora, ¿con esto le quiere hacer un cargamontón a él? No, para nada. Pero sí creo de que esto debe servir como medida, como llamado para que Empresas de Transportes Unificadas pueda revisar, pueda exigir más los requisitos y que por favor se acabe la competencia encarnizada que se ha iniciado. A mí me parece...